Vamos con los cuatro últimos signos que la gente está esperando. Están ansiosos, lógicamente, fin de una semana maravillosa, del comienzo hasta el final. Vamos a hablarle a Sagitario. A Sagitario nos indica que la luna le indica que es una semana maravillosa, llena de amor, de comprensión y cosas lindas y bonitas en la vida y especialmente en el campo económico. Gracias Capricornio. Capricornio, la justicia, encontrará usted por fin alguien que lo apoye, que lo valore. Que lo haga llegar adelante a la cúspide del éxito, que es lo que usted tanto quiere y tanto necesita. ¿Y Acuario? Acuario, la carta del mago, sorpresas aparecerán en tu vida. Algo lindo, algo maravilloso que llega a ti en esta semana. El último, el último. Y para Pisis llega el sol, el sol sale para todos los pisianos, alegría, felicidad, comprensión y armonía. No olvides que una consulta conmigo puede cambiar su vida, puede cambiar su suerte para el último año. ¡Vamos a comer chicharrón, chicharrón! Gracias por venir por acompañarnos mañana. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer!